Hola gente bella, el mensaje que traigo hoy es para los padres. Y empezaré diciendo que los padres deben de dejar de tener ciertas expectativas para sus hijos y dejarlos ser quienes son. Su hijo necesita amor incondicional y la mayoría de las personas han perdido de vista lo que eso significa exactamente. Significa que no importa lo que hagas o como seas, significa que nada de lo que un hijo haga puede hacer que el amor se detenga. Para eso es incondicional. Como padres debemos de implicar de que nuestros hijos crezcan para ser honesto, responsable, inteligente, amable, respetuoso, humilde, cortés, valiente, independiente, de mente abierta, cariñoso y compasivo. Honestamente, estas son las cualidades que deberían de importar. No si su hijo prefiere el ballet sobre el fútbol o el hombre sobre la mujer. No si su hija le gusta usar pantalones anchos en vez de minifardas o si se siente atraída por mujeres y no hombres o si le gusta el hombre blanco o el negro. Nosotros los padres criamos de una forma, pero el que tu hijo o hija no haya salido de la forma que tú lo criaste no implica que fallaste. Pero recuerda, después de cierta edad, la vida de su hijo es de ellos, no suya. Ellos llegarán a elegir las cosas que les gustan y las cosas que prefieren. Dejen de subir la espalda y sentir vergüenza porque no siguen sus reglas o porque no son lo que ustedes quieren que sean. Dejen de tratarlos mal simplemente porque no son lo que tú eres. Mejor enséñalos a ser buenas personas porque esto es lo que el mundo más necesita. Enséñales lo que realmente importa. Amen a sus hijos incondicionalmente y apóyalo, no importa la edad. Soy el ejemplo perfecto, pero yo soy yo y mi vida es mía. Tú estás viviendo la tuya y no te critico, aunque igual vivas lleno de defectos. Como hija, lo único que a mí realmente me interesa es que seas feliz a como de lugar. Como madre, voy a marcar la diferencia. Así que el mensaje de hoy es fácil. Darlo solo es amor incondicional. Estas son mis terapias en sesiones. Paz y amor, mi gente. ¡Gracias!